Perdón, doctor Juan Morales, la charla del doctor Darío Andrade fue la que culminó. La doctora María del Carmen Cabezas nos va a dar una reseña de la hoja de vida del doctor. Bueno, el doctor Juan Morales es actual presidente de la Comisión Técnica para la Elaboración del Plan de Implementación del Código Orgánico de la Función Judicial. En su formación tiene un diploma de estudios superiores a nivel de maestría en teoría general del derecho en Ginebra Suiza, un posgrado en administración cultural por CLATDEC en Venezuela, un doctorado en jurisprudencia por la Universidad de Cuenca y una licenciatura en ciencias políticas y sociales de la Universidad de Cuenca. Ha sido juez y presidente de la sala de lo contencioso administrativo de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, con juez permanente de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, coordinador del Centro Nacional Tuning en el Ecuador. A nivel docente, subdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la SUAI, miembro del Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación Institucional de la Universidad de la SUAI, director de Relaciones Internacionales de la Universidad de la SUAI y coordinador del Proyecto de Ética en Formación Profesional Universitaria en la SUAI. Tiene varias publicaciones nacionales e internacionales en el área de ética. Un aplauso, por favor, para el doctor Morales. Buenas tardes a todos. Tal vez necesito un traductor para la cuencanidad, como el distinguido doctor que me precedió. Algunas cosas, cuando el doctor Valdeón intervino, se refirió al pensamiento de Einstein y yo también ahora. No porque él sea especialmente bueno, porque en el Ecuador también tenemos gente que piensa muy bien. Sin embargo, él también piensa bien. Y él tiene una frase que tiene que ver con la ética, que está en un libro de él que se llama Mi Visión del Mundo. Él escribe como mucha otra gente, escribe también sus ideas. Salvador Dalí tiene un libro que se llama Yo. Son dos tomos. Y escribe sus pensamientos. Entonces, Einstein dice, en Mi Visión del Mundo, esta obra dice, El verdadero valor de un hombre se mide según una sola circunstancia. ¿En qué medida y por qué razón dejó su individualidad? El yo es precario. Es de no supervivencia. Es absurdo. Es mortalmente ineficiente. El verdadero valor de un hombre se mide según una sola condición. ¿En qué medida y por qué razón dejó su yo? También me acordé del presidente Mujica, el ex Tupamaro. Bonachón, entre comillas, para nada. Inteligente. Él tiene una obra que yo la conocí en algún momento, en algún lugar del Ejecutivo, del Gobierno Ejecutivo del Ecuador. Y se llama, y obviamente está en Internet, se llama Discurso a los Intelectuales. Y allí él habla de cosas interesantes. Y se dirige a gente como nosotros. Podría hablar muchos conceptos de los que él dice allí. Sin embargo, hay uno que me impresionó. Y dice que hay que sembrar el inconformismo. Desde el punto de vista científico. Y yo diría, hay que sembrar en el Ecuador el inconformismo con nuestra manera de ser laxa. De medias tintas frente al respeto de lo que nosotros decimos. Somos grandes discursiadores, pero tenemos una precaria práctica del discurso. Y eso es mortal. Teniendo tanto, somos tan dependientes. Hacemos lo que los otros nos dicen. Y eso es una vergüenza. Debemos ser, y la academia en ese sentido, tiene que ser la que genere también. Y nuestros autores no son citados cuando tenemos gente que escribe. Ayer, rojeando con mis hijas, encontré nuevamente una obra maestra de un eminente guayaquileño. Jaguar de Demetrio Aguilera. Y también me acordé de siete lunas y siete serpientes que la gente dice que probablemente es el antecedente de cien años de soledad. No lo sé. No importa. Brillante. José de la Cuadra. Brillante. Gallego Lara. Brillante. Esos deben estar siendo manejados por nosotros en nuestras cátedras. Y Montalgo. Y Peralta. Y Adalberto Ortiz. Y tantos y tantos que en ciencias sociales y en literatura tenemos para instruirnos en el tema de ética. Porque la ética es un tema que tiene que ser manejado por los ecuatorianos. Naturalmente que los hermanos de otros lados nos vienen y nos dicen las cosas. Eureka, aleluya. Sin embargo, es nuestro. Cuando la secretaria, la doctora Cornejo habló, habló de que la ética no se enseña. Y allí recordé a Piaget, Jean Piaget, el ginebrino, el psicólogo. Y él dice precisamente lo que se manifestó. La ética no se enseña. Es un tema de ejemplo. Claro. ¿De qué me sirve conocer el imperativo categórico de Kant si es que no puedo cumplir con mi palabra de llegar temprano? ¿De qué me sirve la definición de Ulpiano de que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde si es que cuando estoy en algún puesto prefiero a mi pariente? Y si es que no prefiero a mi pariente para beneficiarlo, la sociedad y la familia me ven como algo incorrecto. Estoy mal porque no prefiero a la gente de mi sangre. Como si eso fuese. Entonces, ¿en dónde estamos? Y eso tiene una serie de explicaciones. Debemos cultivarnos. Y me acuerdo de un librito que les recomiendo. Podría recomendarles Atahualpa de Benjamín Carrión. Podría recomendarles Ecuador drama y paradoja del brillante guayaquileño Benítez Vinuesa. Y tantos otros. Para que nos digan cosas que nosotros sí sabemos. Sin embargo, me acuerdo también este relato de un alemán que se llama Johann Gottlieb Fichte. Que escribe que se ganaba la vida enseñando en Gena, una universidad alemana, una ciudad alemana. Enseñaba cómo ser mejor persona. Y la gente le pagaba. Ahora tal vez hay que pagar para saber cómo manejamos mejor nuestras finanzas y cómo pagamos menos al fisco. No lo sé. Fichte tiene un librito que está aquí en el Ecuador. Yo lo compré en Alibri Mood y en Quito que se llama Lecciones sobre el destino del sabio. Y Fichte dice cosas maravillosas. Dice, alegrémonos de la inmensa tarea que tenemos que cumplir en la vida. Y alegrémonos de que nosotros tengamos esa fuerza. Y la inmensa tarea es llegar a la excelencia humana. Que tiene que ver con Albert Einstein. Con la eliminación del yo y con la fusión con el otro. Aristóteles planteaba el son politicón. Nosotros somos animales políticos. Pero Aristóteles ya es el inicio de una mentalidad racional. Que no es necesariamente la única. Y que ahora en los tiempos modernos está siendo visto como algo que tiene que ser morigerado. Equilibrado por una sensibilidad. En donde Pachamama tiene sentido. En donde la relación con la naturaleza tiene sentido. No solamente con el hombre. En un todo. Teoría de la complejidad. Teoría de los sistemas. Y la gente anda conversando y hablando sobre esto. Y esto viene de las matemáticas. Razón pura. No todo se explica desde la razón. Y menos desde la ley. Y menos desde el reglamento. Entonces. Hay que tratar de ser buena persona. Y ser buena persona no es hablar de uno mismo. Eso se llama al avance en boca propia. Es bituperio. Hay que ser. Y eso es difícil. Facilito decir lo que está bien y lo que está mal. Que nos devanemos la cabeza. Con definiciones de honestidad. De honorabilidad. Inútil. Seamos honestos. Las diferentes teologías plantean una vida más allá de esta. Yo no me imagino en la teoría, en la teología cristiana que nos digan. Venga señor Morales. Señor Morales soy yo. Va a ser juzgado. Y me dice. Ah, usted al purgatorio porque no aprendió bien derecho tributario. O al otro le dicen. No aprendió bien análisis matemático. O no aprendió bien finanzas. Nos dice. Señor usted se vaya para que aprenda porque no era correcto. Porque era egoísta. Porque no pensaba en el bien común. Porque para usted no tuvo nunca sentido la unidad del Ecuador. Porque aquí los peores insultos son Longo, Mitallo y nos ufanamos de ser más o menos blanquitos. Como si el no serlo sería un pero. Y eso no entendemos y queremos hacer ética desde acá cuando le decimos a nuestros hijos. Mejora la raza, cásate con esta azuquita. No estamos en nada como dice Rubén Blades. Y pensamos en los grandes discursos éticos cuando choleamos. Cuando regionalmente no nos entendemos. Cuando pensamos que estos no valen o que los otros si valen. No estamos en nada. Pero si estamos en el discurso. Tonitruante. Eso es insensato, ineficiente. Nos lleva a la dependencia absoluta. El señor gobernador decía que la ética está en la familia. Sin duda. Pero también de grandes. De pronto con Fichte, cuando cultivamos la sensibilidad moral. Nos viene un soplo. Entendemos que hemos estado haciendo mal. Y que no vamos a sobrevivir como individuos. Ni como grupo social. Ni como planeta. Ni como humanidad. Si es que no tenemos conciencia clara de la práctica. De lo que sí sabemos que deben hacerse. El planeta no estaría en peligro. Si es que todos y los países ricos fueran esencialmente los que entienden. La gente de Tahuantinsuyo eran feroces. Los cañaris eran feroces. Los huacavilcas eran feroces. No entendíamos el alter ego. No entendíamos el bien común. Entonces, es un tema recurrente. Sin embargo, pensamos que racionalmente resolvemos el tema. Y no es así. Es un tema de irse cultivando. ¿Cómo me cultivo? Tal vez subiéndome en transportes de Ecuador. O en flota invagura. O bañándome en playas. Y sabiendo lo que se siente. Y leyendo Avenides Vinuesa. Y conociendo lo que pasa. Ahora estoy leyendo un libro morlaco impresionante. Del doctor Juan Cordero Íñigue sobre la historia de los morlacos. Desde los zigzales. 15 mil años. Ahí estamos. Y si leo lo que pasa acá. Y leo lo que pasa en Apuná. Y leo lo que pasa en Tumbes. Me entreno y entiendo. Yo no puedo llegar a la ética solamente por una bula académica o pontificia. Que diga que deba ser bueno. Tengo que encontrar los caminos para hacerlo. La legislación necesaria, indispensable. Sin duda. Pero insuficiente. Nosotros somos expertos. Tenemos una serie de definiciones conceptuales y legales. Pero no las cumplimos. ¿Qué nos pasa? Es porque no creemos en la ley. Porque la ley es un producto que viene de otro lado. Porque la ley es el producto de los 3 mil años de razón de los romanos. Luego tomado por los alemanes en el sistema romano germánico. Y eso viene acá. Y esa gente era del Mediterráneo. Comían aceitunas. Los morlacos comemos cuy. Y aquí volón. Sin embargo, una institucionalidad de otra cultura viene acá y nos ufanamos de repetirla. No digo que no. Sería una barbaridad. Sin embargo, trascendamos a través de lo nuestro. Creo que ahora con la Constitución tenemos oportunidad de hacerlo. Porque la teoría de las fuentes del derecho cambia. Nadie ha hablado sobre esto. Yo tengo algo escrito sobre esto. La teoría de las fuentes del derecho cambia. La ley ya no es lo más importante. Lo más importante es la justicia. Los principios generales del derecho. La costumbre relegada a un puesto intrascendente ahora tiene fundamental importancia desde que la construyamos cuando hablamos de justicia indígena, de jueces de paz y de solución alternativa de conflictos. Entonces, tenemos que ser buenas personas, integrados al Ecuador. Entonces, sí hay cómo. Pero no es un tema únicamente racional. Yo diría no es un tema racional. Que la razón nos ayude a través del conocimiento y con lo romántico nosotros pensamos, pensemos que a través de la ilustración somos mejores, sin duda. Sin embargo, hay gente que sabe mucho menos que nosotros y que es bastante mejor que quien les hable. Gente de bien. Honrados. Entonces, por allí va. Voy a hablar de dos temas. Ética en la formación universitaria, que no la hay porque si ustedes analizan, distinguidos abogados, aquí presentes, que deben haber. Porque el 80% de la malla curricular de las carreras de derecho en el país es puro código. Y cuando alguien quiere poner una materia que se llama epistemología del derecho, sociología, jurídica, antropología, la gente considera que es intrascendente. Yo diría, está muy bien el pensum, así concebido si es que somos deficientes. Pero no lo somos. Porque la gente cuando habla de abogados y cuando habla del derecho dice echa la ley, echa la trampa y nosotros nos reímos como si fuese un chiste. Cuando la gente dice la justicia es solamente para los de Poncho y nosotros no lo creemos porque puede ser que sea cierto. Cuando el abogado es capaz de cualquier cosa menos de la búsqueda de la justicia y sí del artificio que le permite legalmente justificar esto o aquello. Patente de corzo. Piratas. Con las decepciones, naturalmente, que existen. Y el otro es un proyecto internacional en el cual el Ecuador está y que se retoma, que es el proyecto TUNE. Entonces, vamos Patricia, la siguiente. Entonces, aquí hay una, desde donde yo parto, también lo dijo algún conferencista. La moral es la reflexión de la ética. Para mí eso es. Ya sabemos, hombre, si somos, en nuestra genética está el tema europeo y está el tema andino. Y está el tema costeño y está el tema amazónico. Bueno, contrariamente a lo que puede haber planteado Emilio Estrada, hay una tesis que se está imponiendo en antropología de que tal vez los orígenes del Ecuador tienen que ver más con una relación con la Amazonía. Los shuad, los ashuad, los jíbaros, etc. Entonces, ellos decían, y los griegos también, y los otros también, y los otros también. No es necesario divagar sobre el concepto. Ya lo sabemos. Sabemos que es malo mentir. Sabemos que es malo recibir coimas. Sabemos que es malo el nepotismo, pero así todo lo hacemos. Y salimos al frente a defender cosas que son el contrario. ¿Qué nos pasa? La ética, en cambio, es la práctica de eso. Y eso es complicado. Ah, súper complicado. Entonces, todas las vidas pueden ser necesarias para que vayamos mejorando. Los mejores hombres no son los que más han atesorado ni los que tienen el poder. Puede ser que tengan dinero y puede ser que tengan poder. No es óbvice. Son los hombres que han logrado ser coherentes con su discurso. Y una vida dedicada a eso. Entonces, se llega a la bondad. Así como Manuel mencionaba al señor Einstein. Einstein, si tuviera tiempo, le pondría aquí al Einstein y tenía un pan a Einstein, que era otro brillante, que se llamaba Rabindranath Agore. Los dos estaban en otra cosa, buscando su excelencia como personas, para el bien común, para justificar la vida desde el punto de vista religioso de los dos, sin duda. Y científico del uno, especialmente, de Einstein. Entonces, hay que practicar. En lo jurídico, la práctica de lo que decimos es indispensable. Porque cuando se defiende algo y, pese a que no es cierto, por la supuesta verdad procesal, se saca a un delincuente de fuera o a uno que trafique, etc., por supuesto derecho a la defensa. La sociedad sufre. Gana a ese señor individualmente, pero la sociedad sufre porque sabe que estamos cometiendo una injusticia. Pero eso no lo vemos. Y aquí defendemos todo el tiempo el derecho a la defensa, por supuesto. Pero yo pregunto, mintiendo, engañando, pidiendo que los testigos sean de esta manera o de la otra. Jamás. Desde una respuesta absoluta de mi parte. Sigamos. Allá pasó. Pero, tranquilo. Yo le digo. Entonces, el derecho, y creemos que el derecho es únicamente la ley. En mi época yo estudié leyes en la Universidad de Cuenca del 75 al 81. Y enseguida ya me hice profesor de la Facultad de Filosofía y de Derecho. Después estuve fuera cinco años estudiando teoría general en Ginebra, en Suiza. Entonces, ¿qué estudias leyes? Tienes razón, entonces, de memoria. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio. No se atenderá su sentido literal a pretexto de consultar su espíritu. Un brillante abogado repite de memoria los dos mil y pico de artículos para estudiar así. Pero no nos damos cuenta de que el derecho es otra cosa. Porque no hemos entrado en la reflexión que sí entró Kelsen y que entró Hart y que lo tocó Bobbio y que antes lo tocó Aristóteles, que lo tocó Cicerón. El derecho es otra cosa. Y el derecho, según la justfilosofía y los que están en el tema, yo soy uno, un repetidor. El derecho es la norma, sin duda, derecho positivo. El derecho social, sin duda, Guayaquil, Cuenca, Ecuador, Pansaleos, Cañaris, Paltas, Huancadilcas, por supuesto. Y también es el valor. Porque el derecho no se justifica por la pertinencia instrumental, sino por si llega o no llega a la justicia y al bien común, a la felicidad, a la paz social. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de lo que está pasando con el derecho y nuestros niveles de calidad frente al cumplimiento de nuestros objetivos, perdemos el año. Porque la gente no está contenta y tenemos 20 constituciones. Porque la gente quiere participar. Porque la gente quiere que haya algo más. Entonces, si entendemos así el derecho, después de un debate, o de otra manera, no faltaba más ninguna idea prefija. Pero hablar sobre lo que es el derecho, entonces el pensum cambiaría. Entonces, tendríamos materias para estudiar a la norma los códigos. Pero además tendríamos teoría general del derecho que nos permite comprender la vida del silogismo jurídico. Para que sepamos exactamente qué son fuentes del derecho y qué son teoría de la aplicación e interpretación con categorías intermedias, como el razonamiento jurídico, como la argumentación jurídica, como la lógica jurídica, como categorías jurídicas. Es decir, estructura lógica del episteme. Eso es el positivismo jurídico y no como decimos que el positivismo jurídico es repetir los contenidos de normas. Entonces, nosotros repetimos contenidos de normas. Y eso es terrible. La norma tiene que responder al hecho social y a la búsqueda del valor que la sociedad quiera. Y no es lo que nos dicen otros, sino lo que decimos nosotros. Pero también para eso nos da pereza. Porque para hacer epistemología se necesita un tema serio o teoría general. Más fácil es copiar a don Andrés Bello, que a su vez vio la obra de Portalis y la trajo acá. ¡Ah, maravilla! O sea, está todo hecho. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? La irreverencia puede venir de por ahí. Entonces, el derecho es muy complejo. Desde ese punto de vista, el currículum sería otro. Entonces, código sin duda, pero menos, menos, menos. Bueno, teoría general del derecho, epistemología, importante. Para el hecho de la norma, sociología jurídica, antropología jurídica. Estoy dictando, desde hace algún tiempo en la Universidad Andina, la cátedra de sociología jurídica en las maestrías. Y me doy cuenta de muchas cosas. Sin duda que aquí he visto algunos personajes, y la gran mayoría, todos, son personas ilustradas. Pero yo me pregunto, ¿cómo se casaba el huancabilca? ¿Cómo se casaba el de Tumbes? ¿Cómo se casaba el de la puná? ¿Cómo se casaba el de la cultura machalilla? No sabemos, pero sí sabemos cómo se casaba el godo, el visigodo, el bárbaro, el normando. Y no construimos lo nuestro, porque eso es inmenso. Y es un tema de la universidad. Tenemos que fortalecer nuestra vinculación con lo nuestro. En materias como sociología, como antropología, como ciencia política. Pero si les preguntamos de este momento, en el establishment, en el status quo, dicen, no, queremos que nos enseñes a hacer demandas. ¿Para qué? Para ganarle al otro. Entonces estoy acabado. Y nos ven a los abogados como nos ven. Tuve el honor de dirigir, creo que se dijo en mi presentación, este documento. Durante un año, trabajando con la gente de la función judicial, todos, fiscales, defensores, gente del consejo, la judicatura, jueces, ministerio de justicia, para planificar la transformación de la justicia en el país. Acá hay 110 millones de dólares en el presupuesto del Estado para crear jueces, para estar en la información, en informática, para conectar a los servidores, para escuela judicial, para carrera judicial, etc. Ocho grandes proyectos. Entonces, el derecho es... Habermas, que es un señor brillante como muchos otros, decía que después de muchos años de estar en epistemología y en la sociología, él comprendió que el derecho era la creación humana más importante. ¿Por qué? Porque define la vida de la gente. Y define la vida de la gente obligatoriamente, con la fuerza del Estado, de los jueces, de los policías. No nos damos cuenta. Se reniega de eso. Y para los valores, tratar de ser buena persona. ¿Cómo? Ahí va. Filosofía, tal vez materias como filosofía, como deontología, como axiología, como estimativa jurídica. Sigamos. Sigamos, por favor. Entonces, trabajar en la norma, en el hecho y el valor. Y esto en las universidades. Debería ser una revolución. En la función judicial y también en las otras instituciones. Para que en lugar de estar buscando cómo pelear o cómo definir la vida del otro, y si no está definido en el reglamento, ya no sabemos qué hacer. Cuando nuestra Constitución dice que en caso de controversia entre la ley y la justicia, es la justicia la que prima. Pero, ¿cómo voy a hacer eso si es que soy malandrín? Si es que en corto hago cosas. Si es que soy habilísimo, pero soy tergiversador de la verdad. Sigamos. Entonces, la Constitución está llena de estas ideas. Esta y las anteriores también. La administración de justicia es un medio para la justicia. La justicia es un valor. A la justicia no se llega por una fórmula ni por una norma. Por supuesto, indispensable y necesaria. Se llega por una condición de búsqueda del individuo de hacer lo justo. Ulpiano decía la búsqueda permanente. No decía lo que cortamos. Es dar a cada quien lo que le corresponde. Decía antes. Buscar la búsqueda permanente. Entonces, es una condición humana de mejoramiento. Los franceses tienen una palabrita que es la misma de los españoles. Que dicen, que el canje es cultivado. Alguien es cultivado cuando quiere ser bueno. Cuando, si yo quiero bajar esta barriga, ya no que se presenta, sino que ya está. Tengo que hacer ejercicio. Si quiero ser buena gente, probablemente tengo que dejar de hablar de lo bueno y ser. Para que me venga una condición moral adecuada. Entonces, habría. Es decir, el justo no necesariamente es del ilustrado. Aquí este país ha tenido toda la vida ilustrados. Y aquí veo gente. Representantes de familias conspicuas. Por supuesto. Sin embargo, el bien común tiene que ser buscado cada vez con mayor atención. El bien común de los otros. El bien común de todos. La equidad. ¿Cómo yo llego a ese sentimiento? ¿Cómo llego a querer parecerme más al señor de Calceta, al de Ricaurte, al de Hadam, al de Checa, mi tierra, que al señor de París? Me enorgullezco de tener amigos en París y tengo pena de tener amigos en Checa. Como si Checa fuese más o menos que nada. No entendemos. Amor por la patria. Benjamín Carrión y todos los grandes. Porque el que quiere buscar nobleza, el que quiere buscar ética, naturalmente que aterriza en la yacta. En la de todos. La mala fe procesal. El litigio malicioso temerario. En fin. No tengo que... Son temas que conocemos y nos estamos. Terrible. La sanción está dicha, pero... Por supuesto que tiene sentido el instructivo y la sanción. Sin embargo, el planteamiento de la ponencia es que tiene más sentido el nivel de conciencia. Yo tomo, pero si es con Shumir. Shumir, ya. Está perfecto. Es mejor. Salud. Y eso no va... Opla. Se regó. No importa. No importa. Y ustedes saben que Azuay significa chicha. Iguapondelic, la tierra anterior, el nombre de los cañades antes de que lleguen los incas. Porque Huayna Capa nació en Cuenca. Iguapondelic significa valle de licor. Por eso es que están ahí los de Shumir, los de Cristal, Rosa Miguel, etc. Y ahí es un tema tradicional. Déjelo nomás, voy a tener cuidado. Entonces, estas cosas que están allá. ¿Cómo llego a eso? No diciéndole que repita de memoria en una cátedra de ética. A la ética no se puede llegar simplemente con repetición conceptual. Se tiene que llegar cuando comprendamos qué es turismo oriental. Qué es Reina del Camino. Qué es Transportes de Ecuador. Qué es del Bolón. Qué es la guayusa. Cómo viven acá. Y cuando nos deslumbremos con eso. Levi Strauss, Claude, cuando era un muchacho y salía de la Sorbona, fue contratado él y otra gente por el gobierno brasileño. Y empezó a trabajar en el Mato Grosso brasileño. Y el objetivo mayor de Levi Strauss, como de cualquiera, pienso yo, él era un antropólogo, era integrarse con la gente. No separarse. Decir, verás, aquí en Francia hacemos así. Y Voltaire tiene un librito que se llama El Ingenuo, en donde compara a un habitante canadiense con el sofisticado cortesano parisino. Lo mismo todo. Sin embargo, hay que validar lo propio. No es un tema cognitivo. Que lo cognitivo y lo racional nos ayude a nivel de ilustración y de conocimiento de la patria, por supuesto. Es un tema, es un énfasis. Si no, ¿cómo llego al valor? Pues, sigamos. Entonces, en el código orgánico igualmente, cambios radicales en la justicia, claro que hay que cambiar. Pero si yo pienso que los otros son, y yo no soy, también estoy perdido porque el tema es de corresponsabilidad. A veces nos encanta no hacer nada y solamente estar criticando. Y esa canción que dice, me levanto en la mañana, como despacito y no hago más nada. Entonces, es la felicidad porque quiero descansar. Porque no quiero producir. Porque no quiero hacer ciencia. Porque no quiero vivir con integridad. Porque me cuesta. Como a todos. Principio de imparcialidad. Ah, es el primo. Es la primita. La enriqueta. No está con trabajo. Dale un puestito. No seas mal. Verás. Toma el puesto. Pero en corto. Entonces, ese es un cáncer. Ese es un cáncer. Perdónenme. Podemos hablar todo. Entonces, cuando entendamos que la virtud es un tema que se labora día a día. Y que ser virtuoso es el objetivo. Entonces, el tema cambia. Y ahí nos ayudan las leyes. Y empecemos a hablar del asesinato asistido, de la eutanasia. O del tema del aborto. Pero si no, son palabras en el aire. Porque casa adentro estamos en otra cosa. Gratuidad. Ah, y toco esto. De pronto, la gente pide plata. ¿Cuánto hay? Y el abogado le pide plata. Entonces, le va a llegar a un señor. Digo. Con las decepciones, que por supuesto las existen. No es que todo sea malo. Creo que no. Sin embargo, con el presidente Mojica es necesario ser inconformes. Y tenemos que hablar casa adentro. Yo soy de acá. Ya soy veterano y he andado por todo lado aquí con esta ciudad. Y yo recibí toda la fuerza de esta ciudad durante 17 años. No vivía acá, pero estaba con una organización de acá. De la cual me honro. Y esta fuerza de Guayaquil es una fuerza que ha determinado. Todo el país, como la fuerza de otros lugares del Ecuador. Entonces, sigamos. Vamos. Servicio a la comunidad. La abogacía como una función social. Pero si no tenemos materias ni enfoques. Si estamos estudiando solamente códigos. ¿Cómo esto va a ser posible? Das ist ein Meglich, dicen los alemanes. No es posible. Confidencialidad. Todo esto es terrenos que todos sabemos. Pero ¿cómo yo soy responsable? Si es que no estudio. ¿Cómo soy probo? Si es que soy así. ¿Cómo soy veraz? Si es que miento. Digo un certificadito al primo para decir que has faltado. ¿Por qué has faltado? Digo que estaban con fiebre. Pac, te dan. ¿Qué bestia? Y después queremos competir con los otros que sí son serios. ¿Qué pasa? No somos menos inteligentes que nadie porque sería una barbaridad. No entendemos cuál es la nota. Y eso puede tener explicaciones históricas de lo que pasó acá. Españoles que vinieron a llevarse. Un Tahuantinsuyo que estaba rompiéndose. Guerras intestinas entre Atahualpa y Huáscar. Aprovechamiento personal. Y luego, hasta ahora, el bien común, creo que a los ecuatorianos se nos escapa. Dificilísimo. Y no es un tema de legalidad, es un tema de actitud, de respeto y de reverencia por el otro y por el entorno. Sigamos. Entonces, Osorio, yo voy a tomar acá esta guayuncita. Alguien que me ayude leyendo eso, por favor, alguien que tenga la finesa. Nadie. En el abogado, la rectitud de la conciencia es mil veces más importante que el tesoro de los conocimientos. Nuevamente, abogada, por favor. Osorio. En el abogado, la rectitud de la conciencia es mil veces más importante que el tesoro de los conocimientos. Pues, primero es ser bueno, luego firme, después prudente, la ilustración viene en el cuarto lugar, la pericia en el último. Si fusionamos acá, y tal vez en otros lugares del planeta igual, nos morimos de hambre. Pero eso es indispensable que así sea. Pero la gente quiere a una persona que le diga que lo que es blanco tiene que ser de otro color. Y nos prestamos. Y eso es desprestigio. Eso es ineficacia del derecho. El derecho es demasiado potente como para que lo manchemos con intereses individuales y egoístas. Que naturalmente tienen que ser defendidos. Pero no desde el transigir con el valor y con el principio de cada quien. Sigamos. Entonces, esto con relación al de Osorio es un señor. Naturalmente lo conocen acá, yo veo a distinguidos abogados. Creo que estuvo por América Latina, por el Cono Sur, en los años 60 y 70. Tiene un librito chévere, doctor Huerta, que se llama El alma de la toga. Es que yo le conozco, doctor. Ya le voy a decir cómo. Pero no hay micrófono. El que vio yo no me acuerdo. Ya está, ya está. Entonces, Ángel Osorio, el alma de la toga. Entonces, el pensum tiene que cambiar. Y voy, aterrizo en eso. Entonces, el proyecto Tuning es un tema europeo de los años... Ellos empiezan con este tema en el 2000. Y para los europeos es una regla jurídica que tiene que cumplirse. Y llegaron al 2010 para permitir la comparación de titulaciones. Y la movilidad de la gente al interior de la comunidad. Para que el abogado de Lichboa pueda ejercer en Heidelberg. O en Mürgen. O yo no sé. De manera mejor. Y que esas universidades puedan reconocer, no solamente por la firma de un tratado. Que está bien que firmen, pero si no han hecho lo mismo, entonces no le están dando nada. Le están dando una mera expectativa. En cambio, aquí se plantea una metodología que permita la conexión. Tuning en inglés significa... Tuning significa armonía, sintonía. Yo me acuerdo de... Yo vengo de esa época también de los días de radio. De Woody Allen o de la tía Julia y el escribidor de Vargas Llosa. En donde oíamos radio y radionovelas. Y nos hipnotizaban por la radio. Entonces, el tuning era la flechita esa que había que poner en el dial adecuadamente. Sigamos. Entonces, este espacio es para acordar, para afinar las estructuras educativas del entorno a titulaciones. De manera que estas puedan ser comparadas y permitan la movilidad y el reconocimiento. Sigamos. Entonces, esto viene a América Latina en el 2004. ¿Por qué? Porque los latinoamericanos tenemos muchísimas cosas en común. Yo creo que ahí andamos. Y precisamente lo que podemos aportar a la globalización, los latinoamericanos, es esa emoción y esa sensibilidad frente a la naturaleza y a los otros. Que habría que ver. La razón, obviamente tenemos que transitar esos caminos. Sin embargo, el 1.5% de la producción científica en el planeta es de América Latina. Si nosotros no somos los creadores de esas cosas, esta tecnología es de otro lado. Sí tenemos cosas que aportar que tienen que ver con lo cultural. Entonces, es un proyecto de universidades. No hay nadie que esté detrás sino las universidades europeas de América Latina. Sigamos. Hay 200, más de 200 equipos de trabajo detrás de esto. Y gente como muchos de los que estamos acá. Es decir, esperanzados. Porque un profesor que enseñe incertidumbre, un profesor que enseñe escepticismo, un profesor que llegue al cinismo no debería ser. El profesor trata del mejoramiento, trata de cultivarse, de que las cosas sean mejor. Los idealistas y Fichte, el mencionado dice, partimos de la siguiente tesis o hipótesis. La realidad no se juzga por lo que es, sino por lo que debería ser. Y eso lo mueve. La utopía. En todo el mundo. Entonces, 200 equipos de profesionales. Cada equipo lo hace desde su propia realidad. En el país, hasta este momento, hay 12 universidades que están representando en diferentes áreas. Está la Universidad Central en Química. Está la Universidad de Guayaquil en Educación. Está la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en un tema de Ingeniería. Por eso nos conocimos, doctor Huerta. Ahora sí. Fíjese por eso. Ahora sí. Entonces, es esa gente la que va participando. Y se generan cosas, no desde la aplicación de una teoría, sino desde lo que cada uno dice. Y así el boliviano, y así el panamé, el venezolano, etc. Es un proyecto abierto a la reflexión. Y en principio debería impactar fuertemente. No hemos dado el paso de la toma de decisiones. Al doctor Manuel Baldión le he pedido que nos reunamos el día 15, y así me ha dicho la agenda, Manuel, para tratar de estos temas. Porque esto se reactiva y vienen 36 meses más de trabajo de toda esta gente a nivel de Europa y América Latina. Sigamos, por favor. Entonces, se trata de continuar con el debate. Para buscar calidad. Para buscar efectividad. Sigamos. Se trata de proteger a la rica diversidad. ¿Qué ha de ser que nosotros no aportemos a la vida del planeta? Aportamos desde nuestra propia identidad. Tenemos que ser, no porque rechacemos a nada, sino que tenemos que ser moscacos, los que somos guayaquileños. O la gente de Borbor. El otro día estuve por ahí y le regalé a un señor que era líder una obra de Mandela. Me dijo, dame eso. Toma. La vida de Mandela. En Borbor, en donde están los chachis también, que bajaron desde los Andes para estar con ellos. El Ecuador. Pero si no conocemos eso. No podemos. Entonces, el proyecto empieza desde las capacidades que deberían tener los que tienen títulos universitarios. Sigamos. Esto se llama competencias. Ha sido un debate. Hay gente que no le gusta, dice, no es competencia. Yo que soy un veterano, este es el perfil profesional. ¿Qué hay que definir? Nada más. Entonces, ¿qué tiene que saber a nivel cognitivo? ¿Qué tiene que saber hacer a nivel de destrezas? ¿Y qué tiene que saber ser a nivel de ética? Y eso no es un tema que es un principio, sino es algo que se mide en la metodología porque se evalúa el desarrollo de las competencias. Ya no se evalúa solamente los contenidos, sino se evalúa también. Y eso es un proceso serio que obviamente no nos inventamos. Ahí está. En el Ecuador hemos hecho varias cosas. Para eso. Sigamos. Entonces, dentro de esas competencias, las competencias éticas tienen prioridad. No a nivel de principios, sino de objetivos que tienen que ser cumplidos y que su cumplimiento tiene que ser evaluado. Sigamos. Entonces, los ejes de Tunis son competencias, unas genéricas y otras específicas para hasta ahora 12 carreras. Hay cuatro carreras más y para todas las otras que adopten la metodología. Luego tenemos un enfoque de enseñanza-aprendizaje, para que la gente deje de repetir lo que el profesor le dice. Aquí viene una anécdota rápidamente que les voy a contar. No es anécdota, es un poema de la Edad Media francesa que está en un libro de Bordieu, Pazeron, dos filósofos franceses que escriben un libro sobre teoría de la educación. Y empieza, y el libro se llama La Reproducción, y empieza con un poema de la Edad Media que dice, voy a traducir en cuencano todos los versos, y solamente los dos últimos los digo en francés y después traduzco porque riman. Dice, un día el capitán Jonathan, cuando tenía 18 años, encuentra en una isla del extremo oriente a una pelicana muy blanca. Esta pelicana pone un huevo del cual sale otra pelicana igualmente, igual a la anterior. A su vez, la pelicana nacida pone otro huevo del cual sale otra pelicana igualita a la anterior. La tercera pone otro, sale otra exactamente igual. Y viene la moraleja allí. Dice, cela peut durer très longtemps si on ne fait pas d'omelette avant. Eso puede durar mucho tiempo si no hacemos un omelette con esos huevos. Entonces, el tema de la educación no es repetir lo que nos han dicho, pues, sino poner lo nuestro. ¿Qué hace ser que sigamos repitiendo lo mismo de siempre? Ese es un tema de debate, y no lo digo aquí, digo simplemente para que vean la posibilidad. Si el varón de Montesquieu estuviese en el siglo XXI, seguramente estaría pensando en qué tiene que pensar para que esto sea mejor. Nosotros repetimos como si no hubiese nada más el tema de él. No porque esté mal. Entonces, cela peut durer très longtemps si on ne fait pas d'omelette avant. Hay que cambiar. La evolución de la ciencia es eso, rupturas, inconformismo. Yo no llego desde este celular viejito, de hace ocho años, a los que ustedes tienen. Si es que no hay ruptura, no es la repetición. Y si no se repite de memoria, es gravísimo, se pierde el año. ¿Cómo ha de ser? Entonces, enseñar ese aprendizaje. El aprender, aprender. Esto significa que el profesor es un facilitador. Y el profesor en derecho tiene que decirle a ti interés al tributario. El tributario es también en Brasil. En la Universidad de Sao Paulo hay un profesor que está trabajando en el tema. Tal vez puedes irte, te voy a dar los contactos. Pero también hay un seminario en Cartagena. Entonces, además de que te pases en Cartagena, vas a estar con la gente en tributarista. Ah, y puedes irte también porque hay una relación con lo anglosajón que estamos tomando. Ese es el profesor, el que le guía como el papá, no el que le dice esto es y repite. Jamás. Y esa es una transformación. Sigamos. Créditos académicos. La comunidad europea ya lo tiene y el cono sur también. Y los Estados Unidos desde hace rato, que es la unidad de medida que permite comprender lo que se ha hecho. Y cuando se determina el crédito académico, no se determinan por las horas de clase, sino porque el esfuerzo que el estudiante tuvo que hacer para el desarrollo de la competencia. Para la adquisición de la competencia. Entonces, el profesor pasa a un plano, no secundario, mucho más potente, pero como el chamán, como el amauta, como el que sabe. Y no como el que dicta o hace que repita. Y calidad de los programas, la acreditación, ya no es un tema de decir que somos los bacanes, sino de demostrarlo a través de los procesos. Y esos indicadores, características, estándares, procesos complejos. Por ahí tenemos que ir para que podamos movilizarnos. Sigamos. Entonces, las competencias, hay unas genéricas y hay otras para cada una de las materias. Las competencias no vienen definidas por Bourdieu, por Pazerón, por Montalvo, por Peralta, por Demetrio Aguilera. Define la gente que está trabajando en las mesas. Entonces, dice, a mí me interesa que sea esto. Y las universidades pueden definir las competencias que crean convenientes. Si es que hay una universidad que quiere tener una vinculación especial con las empresas, con lo societario, pues por supuesto. Si hay una universidad que le interesa a la sociología, por supuesto. Defina sus competencias. Y al definir sus competencias, compromete con ellas. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirlas. No solamente es una demagogia, una perorata, sino que tienen que ser evaluadas dentro de la metodología. Entonces, algunas competencias genéricas definidas por la gente del Proyecto Tuning. Tienen los 200 equipos de trabajo. Son 27 competencias genéricas. Les invito a que en algún momento entren a la página. En Google está todo esto. Entonces, por ejemplo, responsabilidad social y compromiso ciudadano. ¿Cómo? Si no sé cómo viven en Mapasinghe. Si no sé qué está pasando en la Prosperina. Si tengo miedo de irme al huasmo. Si solamente quiero el molde del sol. O al contrario. Yo no desarrollo la responsabilidad social por una definición, sino por un compromiso. El otro día, alguna persona me decía, Ah, pero tú estás haciendo una investigación antropológica para nada. Yo en Quito estoy, y conversaba con el general Bedón, mi amigo, estoy en Puengasí, estoy a tu cucho, ya no chico, ya no grande, la bota. Ahora, Carapungo, porque me interesa estar. Y viajo en bus porque me interesa. Nud Hanson, un premio Nobel noruego, también andaba en lo mismo, tratando de entender. Con la gente, en lugar del elitismo. La ilustración nos debe dar la comprensión de que somos iguales. Y que aquel que no es ilustrado puede aportar tanto como nosotros al desarrollo de la vida. ¿Compromiso con la preservación? No, no. Hablé serio. Con el medio ambiente, pero no sé qué es de eso. Y utilizo aerosoles. Y tengo cinco carros. Pero digo, es que el transporte público no vale. O voto cosas. O destruyo el salado. O me cuesta cambiar mi nivel de vida. ¿Cómo voy a subirme en eso? No digo que no. Ahí va. De la palabra a los hechos. Nos quedamos en una palabra que yo creí que era de acá nomás, pero ha sido de todo lado. El otro día en Centroamérica lo oí, buchi plumas. Un compromiso con su medio sociocultural. Pero no sabemos qué pasaba aquí antes. Ah, guayaquil es un tema espectacular. Y el lenguador es espectacular. Fraccionado. Puro ollas en la sierra. Con paltas abajo, con puruaz en chimborazo, con cañaris en cañar y azuay, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que entender. Hay que estudiar. Hay que ir a decir qué belleza que es esto. Porque yo creo que en el plano geográfico estamos conectados, pero no así en el plano cultural. Todavía los arquetipos son otros. Los criterios de belleza son otros. Entonces, cuenca es bonito porque tiene casas a la francesa. Y el triunfo no es bonito porque es de otra forma. No lo sé. Una visión más amplia de entendimiento y de conexión. Los grandes son así. Valoración y respeto por la diversidad y la multiculturalidad. ¿Qué han de hacer así? Hablo. Lo lamento. Pero ya está. Y los muslacos podrán aportar, sí, con lo bueno y lo malo. A veces nos dicen muslacos ni de leva ni de saco, pero esos muslacos son orgullosos, como los guayaquileños, como los quiteños, como los de Alausí, o asuntos como los de Tiksan, como los de Uigra. Todos. Porque si entramos en ese proceso de comparación, yo soy mejor por esto o por el otro, entonces nosotros no tenemos que hacer nada frente a Copenhague, que tiene todo resuelto. ¿Y qué ha de ser? ¿Qué ha de ser? Valoración y respeto. ¿Ya va? Siga, por favor. Compromiso ético y compromiso con la calidad. Hacer bien. Los japoneses andaban en eso y un señor que se llamaba Edward Deming, un americano, les apoyó con todo este tema de cero errores, calidad total. Hacer bien las cosas. Una fijación por hacer bien las cosas. Todo. Sigamos. Entonces, el derecho. Conocer, interpretar y aplicar los principios. Y eso es filosofía pura. Eso es ética pura. Porque los principios generales del derecho son justicia, bien común, paz, seguridad, felicidad. Eso tiene más importancia. Es una competencia definida por los latinoamericanos. Buscar la justicia y la equidad en todas las situaciones. Ah, pero mi cliente dice. Entonces, como yo le defiendo a mi cliente, no me importa lo que pase con el bien común. Contarle que mi cliente. Claro. Lo de Einstein. El valor más grande de un hombre es superar su ego. Sigamos. Comprometidos con los derechos humanos. Pero si yo insulto. Longo. Mitay. Atrevido. Alzado. ¿Qué te has creído? Ah, y soy un discursiador de derechos humanos. Andá, como dicen los hermanos de Argentina. Comprender adecuadamente los fenómenos políticos. Hay que darnos cuenta. El derecho responde a intereses. No faltaba más. Ya lo dice Marx en el Manifiesto Comunista y lo dice Kelsen en la teoría pura del derecho. Sigamos. Ser consciente de la dimensión ética. Comprender y relacionar los fundamentos filosóficos. Siete competencias de las 24 definidas éticas. Sigamos. Siga, por favor. Entonces, tuning es la posibilidad de trabajar. Así. Sigamos. En el tema de enseñanza, ¿qué podemos hacer para que el aprendizaje sea más interesante? Y que los muchachos aprendan a aprender. Que el líder. Siga. Los créditos, ya lo dije. Sigamos. Calidad también. 60 universidades inicialmente en cuatro materias. Administración de empresas, educación, historia y matemáticas en América Latina. Sigamos. Después, 120 nuevas universidades en América Latina con materias como arquitectura, derecho, enfermería, física, geología, ingeniería, medicina y química. 200 equipos de trabajo detrás. Siga, por favor. 182 universidades hasta este momento. Y ahí están los países. República Dominicana se suma por su propia cuenta. Dice, yo no me quiero quedar atrás de esto. Para mí es el proyecto internacional más interesante que existe y más amplio. Sigamos. Ahí está. No se ve muy bien. Podemos apagar estas luces. Pero bueno. Ahí están las universidades del continente de América Latina que están participando. Siga, por favor. Cualquier cantidad. Un mundo, como diríamos los moscacos. Un mundo de gente. Maravilla. Ahí está. Siga, por favor. Vienen cuatro áreas más. Con cuatro universidades nuevas en el Ecuador y en los otros países. Sigamos, por favor. Siga, por favor. Ya tengo aquí una tarjeta amarilla. Siga, por favor. Más de 500 millones de estudiantes. Más de 500 millones de habitantes y más de 15 millones. Esta es una estadística hace unos cuatro años. Ahora es una cifra superior. Sigamos. Programa Alfa Tuning América Latina. 2011-2013. 36 meses más de trabajo. Las universidades de ustedes y la mía estamos involucrados. El Cenecit es la instancia que coordina. Sigamos. Siga, por favor. Vamos. Entonces, a modo de conclusión. La ética es la base del mejoramiento. No es un tema cognitivo. Es un tema de sensibilidad, de amor propio. De vergüenza de ser. No es un tema del imperativo categórico. O de citarle a Cicerón. O a cualquiera. Que merecen todo el respeto. El derecho tiene la ética un tema fundamental. Hay una desviación terrible. Derecho igual a ley. La ley es una parte del derecho. Pero también lo es el hecho social y es el valor que persigue. Sigamos. Las competencias. ¿Cómo trabajar en esto? Es un tema de casa adentro. Yo digo con materias maravillosas. Como que conozcamos al grupo de Guayaquil o a la generación decapitada o Montalvo o Peralta o la gente del sur o la gente del norte. Que nos compenetremos con el Ecuador. ¿Qué tenemos para eso? Aquí somos gente de bien. El enfoque del bien común nos falta. Sigamos. Gracias.